¿Qué opina de que dar a las cosas al ser humano lo vuelve perezoso y mal trabajador? No me parece, no me parece falso. ¿Darle qué? ¿Darle a alguien un buen sueldo lo hace que trabaje menos? No, se ha demostrado que no es cierto. El aumento del salario mínimo no hace que la gente trabaje menos. Es un pretexto de los ricos que te dicen que se han ganado ellos todos trabajando, cuando en realidad no se lo ganan con el trabajo de otros. Y con el propio también, sí, pero no se lo ganan todo con el trabajo de ellos mismos. Entonces, a nadie que le des fíjate la renta básica, nunca ha generado que la gente diga, ¡ay, qué bueno ya! Tienes lo suficiente estrictamente para vivir al límite, para comer lo más barato, lo más simple. Ya, ya están resueltas mis necesidades, ya me despreocupo. Nadie actúa así. Todo el mundo quiere mejorar, todo el mundo quiere estar en una situación mejor. Todo el mundo dice, oye, sí, pero si quiero comer algo mejor, entonces tienes que trabajar. Vale. Habrá alguna persona excepcionalmente que se diga, perfecto, ya me conformo con lo que tengo, pero la gran mayoría de los seres humanos no somos así. Y cuando tienes hijos, menos. Porque si les puedes poner un plato de lentejas enfrente, está muy bien. Después de cinco años de poner el plato de lentejas enfrente, te estás planteando qué tal que les ponga un poco de pollo. No funciona así. Es la visión, esta es la visión clásica de los defensores de los ricos que no conocen a los pobres. Y aquí hay una cosa muy curiosa. Los buenos empresarios conocen a sus trabajadores. Conocen a sus trabajadores. O sea, yo creo que el hermano de Claudio X. González, de padre, fue con nosotros una vez, porque hicimos un trabajo para Timberley Clark de México, y fuimos a un, no me acuerdo, estaba en Hidalgo, donde tenían una fábrica que había que llegar en avión, y nos llevaron en jet privado. Y yo me decía, ojo, el jet privado de Claudio X. González para ir a la fábrica de papel. Y el hermano Claudio X. González conocía de nombre a todos los trabajadores y sabía cómo vivían los trabajadores. Conocía al dueño de CEMEX, de CIDESEMEX, a Lorenzo Zambrano. Lorenzo había trabajado, empezó trabajando, limpiando hornos de cemento con un martillo neumático. Conocía a los trabajadores, sabía cómo vivían los trabajadores. Y era razonablemente consciente. Solo se enojaba cuando le decía que sus corbates eran horrorosos. Le hice su informe anual dos o tres años a CEMEX. Pero Rayo, Laje, la calle, toda esta bandita, nunca han trabajado con los trabajadores. No saben cómo funciona la gente, no saben cómo funciona una empresa, en realidad. Y entonces tienen siempre una visión muy caricaturesca de los trabajadores. Eso siempre me ha llamado la atención. Estos que salen en defensa del mercado, pero si tú no tienes nada que vender, criatura, ¿qué estás haciendo? ¿Estás esperando que te lancen un huesito por allí? ¿O crees que si militas muy duro, muy duro, muy duro, te vas a poder ganar dinero embolsado? Es que es de locos. Porque son clase media, son bosquecillos de clase media, tratando de quedar bien con los que sí tienen dinero. y hablando de trabajadores y de pueblo al que nunca han tratado. Al que nunca han tratado. Entonces, los pocos empresarios que conozco que desprecian a la gente son los que ya nacieron con la cuchara de plata en la boca, como se dice en Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando la crisis que nos hizo el hombrecillo Cedillo, en diciembre del 94, en el 95 hubo una historia ahí que si quieren cuento, la voy a contar. Allá por el 95, sí, 95, 96, yo le escribía cosas para lanzar productos a lo que era Seguros Monterrey a Edna, que había sido, es una de las grandes aseguradoras mexicanas. Y entonces, yo andaba en Chihuahua porque fui a dar una conferencia o algo así, y estaba yo en el museo de Pancho Villa, por cierto, sin que me vieran metiendo los dedos en los agujeros de las balas del coche de Pancho Villa. Y me llamaron, oye Mauricio, queremos que te vayas a Chihuahua. Pues qué suerte tienen porque estoy en Chihuahua. No hombre, no me digas, qué pasó, nada que nos tomaron una oficina, y queríamos que hicieras un análisis, porque como tú eres medio rojo, eso volvía loco a mi jefe, a Horacio, como tú eres medio rojo y medio cardenista, sí, bueno, es perredista, no cardenista, bueno, como eres rojo, quiero que vayas y veas qué pasó, porque se metieron allí unos de los deudores, del Barzón, y yo trabajaba, efectivamente trabajaba con el Barzón, les daba yo clases de cómo hacer mejor su folleto, clases de periodismo y de diseño de folletos, de diseño periodístico, y entonces fui a la oficina, y fui a la oficina, ¿qué pasó? Ya nos dejaron la oficina, ¿cuántos? Estuvieron cinco días tomadas la oficina, uh, ¿y qué pasó? ¿Rompieron cajones? No, ¿defecaron encima de los escritorios? No, no sé, ¿escupieron en el suelo? No, o bueno, estamos ante gente que sabe cómo hacer una toma de una oficina, habían tomado la oficina porque estaban defendiendo un tipo que había desfalcado a la empresa, pero les había contado una milonga, y sí, les había contado que la empresa era malísima con ellos, y que era un pobre trabajador, y bueno, la gente es noble y buena, y se lo creyó, y chao, y la toma de la oficina había sido impecable, no movieron un papel, estuvieron cinco días adentro, los activistas, con su protesta, porque querían que se les hiciera caso, y que se les reintegraran sus ingresos a este trabajador, o algo por el estilo, la gente de ventas de seguros, que se picaba el dinero de los adelantos de seguros, en aquel entonces no había internet para transferir, y a los cinco días dejaron la oficina, y entonces lo dejaron todo en perfectas condiciones, no ensuciaron un vidrio, y así es como hay que hacer las cosas cuando sabes hacerlas. Mientras tanto, la compañía de seguros había sacado unos desplegados, diciendo que estos eran unos maoistas infelices, desgraciados hijos del Che Guevara, absolutamente enloquecidos, que querían la revolución, y violar a nuestras hijas, y comerse nuestros perritos, y nuestros gatitos, y yo regresé a México, y dije, tengo un informe, y reunieron a los grandes jerarcas de la aseguradora, y ahí voy yo, pasó esto y esto, primero que nada, los que determinaron la estrategia, debemos decir que estos son los peores del universo, son los estúpidos, y así no se resuelve nada. Dos, esta gente son deudores, y están solidarizándose con alguien, que efectivamente los ha engañado, pero cuídense, ¿cuántos de ustedes tienen familia, y este es el punto al que quería llegar, ¿cuántos de ustedes tienen familia, que esté a punto de perder el coche o la casa, por la crisis económica del error de diciembre, del hombrecillo Cedillo? Y seis o siete de los veinte que estaban allí, se miraron entre sí y dijeron, pues sí, uy, si yo tengo un primo que está, va a perder la casa, que perdí mi casa, uy, no, si es que sí, uy, no, sí, ok, o sea, ustedes, explíquenles a los otros, la situación en la que están los deudores, alguno de ustedes probablemente está cerca de meterse en una organización de deudores, y ahí sí hubo alguno que hizo, así que vamos a hacer las cosas bien, yo puedo organizar una reunión de los deudores, de los dirigentes de la asociación de deudores, para que ustedes les cuenten quién es el tipo, quién es este cantamañanas, o pueden ustedes seguir la confrontación con ellos, tienen ustedes oficinas en todo el país, estos les pueden ocupar una oficina a la semana durante meses, o años, ¿quieren una bronca con los deudores? que están calientísimos, pero lo han perdido todo por culpa de Cedillo, vale, o prefieren tratar de dialogar con estas personas que ustedes ven tan extrañas, pero que ya están viendo que no son tan ajenas a ustedes, bueno, pues ponte en contacto con ellos, se reunieron, se acabó el problema, algunos de ellos conocían lo que estaba viviendo la gente, que lo había perdido todo con el desastre que organizó Cedillo, el 20 de diciembre del 94, otros no, porque nunca se habían relacionado, viven en esos mundos de la jet set, o de los que creen que son jet set, y luego son pobres perros, entonces, me llaman mucho la atención esos defensores de los ricos, de los que ya tienen, en fin. Casos donde los padres con dinero se tiran a los hijos por darles todo servido, darle todo dado al ser humano no es bueno, a ver, darle todo, que es todo, ahí estás, lleno, los padres con dinero no le dan todo, le dan más de lo que necesitan, si usted en contra, a pesar de esos ejemplos, en esos ejemplos es evidente que es gente que se vuelve parasitaria, porque tiene todo lo que quiere sin esfuerzo, pero no es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos, ¿por qué usan siempre la excepción de Jorge, Jorge, Jorgito, Jorgito mío? Siempre puedes llevar las cosas hasta un extremo, pero no seas filósofo, siempre puedes poner una situación tan exagerada, tan infrecuente, tan poco común, que no se le pueda aplicar una afirmación general que uno había hecho antes, pero en la vida real, normal, común y corriente, de la gran vasta mayoría de los seres humanos, lo que digo es cierto, siempre quieres vivir mejor, si ya no puedes vivir mejor, porque lo tienes absolutamente todo, sin mover un dedo, pues lógicamente que no vas a querer mover un dedo, y eso, ¿qué tiene que ver con lo que estaba diciendo? No hagan eso, eso es lo que quieres que me coma el tigre, o sea, vas cambiando el planteamiento original, ajustándolo a escasos excepcionales, para tratar de demostrar que la observación general no es cierta, la observación general sigue siendo cierta, pero hay excepciones en todo el mundo, cuando uno es adulto ya sabe que hay excepciones, entonces no tiene que insistir en ellas. ¡Suscríbete al canal!